Dice lo zurdo y un rockero a cada lado Unido por el dolor de un corazón desesperado Que lo nuestro es imposible Y es tan cierto como que muero por ti Porque estar en tu presencia es vivir con la impotencia De que no eres para mí Mis besos no cotizan en tu boca Y el sabor de la derrota me consume el porvenir Yo daría cada uno de mis años Por estar solo un segundo abrazado junto a ti Que difícil se me hace Y el tener que acostumbrarme y sentir la realidad Que el destino nos ha unido Pero que estos corazones nunca se van a cruzar Que difícil se me hace El tener que ir olvidando hasta que te conocí Que lo nuestro es imposible Es tan cierto como que muero por ti Gracias, maestro Fernando Que lo nuestro es imposible Que lo nuestro es imposible Y es tan cierto como que muero por ti Porque estar en tu presencia Y es vivir con la impotencia Y es vivir con la impotencia De que no eres para mí Mis besos no cotizan en tu boca Y es vivir con la impotencia Y el sabor de la derrota me consume el porvenir Yo daría cada uno de mis años Por estar solo un segundo Por estar solo un segundo abrazado junto a ti Que difícil se me hace Y el tener que acostumbrarme Y sentir la realidad Y sentir la realidad Que el destino nos ha unido Pero que estos corazones Nunca se van a cruzar Y sentir la verdad Y que difícil se me hace El tener que ir olvidando Hasta que te conocí Que lo nuestro es imposible Es tan cierto como que me haya Como que muero por ti Como que muero por ti